www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la vida del pueblo ecuatoriano, en hablar de la valentía del soldado ecuatoriano, que si granito alguno corrió al llamado de la madre papia para reivindicar sus más caros intereses. Regalos quedaron los campos con la sangre sirena que pretendió invadir nuestra tierra bendita. Y solamente el genio del general Antonio José de Sucre pudo plasmar en una placa tan grande asana para la posteridad. Reza y rezará la misma. El ejército del Perú, de 8.000 soldados que pretendió invadir la tierra de sus mayores, puede decir, con 4.000 bravos de Colombia, porque se repartió el 27 de febrero de 1829. Esta es la historia que debemos padear y reconocer para nosotros y las futuras generaciones. Hoy por hoy, nuestro país vive una profunda crisis de valores institucionales, crisis económica, crisis democrática. Pero solamente los pueblos unidos podrán salir adelante. Es hora ya de levantarnos, es hora ya de sacudirnos. Es hora ya de acudirnos. Y solamente los pueblos convencidos de su realidad nacional y de su unidad férrea podrán salir adelante en todos y cada uno de los retos que hoy se nos presentan para que cumplir con la responsabilidad solta que le dan a nuestros hijos. Una patria grande, una patria sobrana, una patria institucional y democrática porque esa es la patria que queremos, ese es el destino que tenemos porque nuestra vida es nuestro sueño, nuestro sueño es nuestro destino y nuestro destino es ese, el segundo, no yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.